Tras años de sequía intermitente, los campesinos de Zacatecas recorrieron a los préstamos de las cajas de ahorro para sacar las pocas cosechas adelante. Hoy los intereses los están acabando. Los productores están en una situación de desastre económico, no hay las condiciones para pagar. Los campesinos piden ante las autoridades recibir apoyo para detener las presiones que ejercen los acreedores, las cuales califican de inhumanas y aseguran que las amenazas en este 2015 se han intensificado y provocado que ocho campesinos hayan optado por quitarse la vida. Han llevado incluso ha habido suicidios por la presión que se está dando en ellos. La forma de cobranza que se está llevando ya se sumó el octavo deceso. Los productores rurales demandan acciones concretas de las autoridades, pues además de las deudas, enfrentan una caída en el precio del frijol y el chile, las principales cosechas de la entidad.